Hola, buenos días amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mire, aquí tengo otro crinum de estos de la factoría en plena floración y quería enseñaroslo. Pues miren, este sería el cruce este que suelo hacer, que parece que estoy buscando algo que no sé lo que es, pero miren, aquí está, esto es un gran Mediterráneo, pues que me ha salido blanco también. Aquí tenéis la planta que es muy rolliza, fijaos, aquí está la hoja, que lo veis como he tenido que atar aquí el, pues las lanzas estas para que no, para las tumbe el aire, pero mira, este es el cuello, y aquí tenéis la planta, es una planta fuerte, pero no, esperemos que de hijos, tengo varios de estos, ya os enseñé uno antes. Pero este, mire, como está aquí, un poquito mejor cuidado, porque está aquí delante de una de las puertas que tenemos, y claro, pues regamos más y coge más desperdicios, y nada, las espadas, pues mire, aquí tiene un montonazo de flores, y aquí ha echado como dos espadas, bueno, aquí están. Veis, está muy bien, y tiene un colorcito blanco, es curioso porque aquí tenéis los estambres, os voy a enseñar un poco, y tiene las puntitas rosas, vaya detalle. Bueno, bueno, tengo que decir que esto tiene un proceso lento para ver los resultados, pero aquí está. Este ya ha florecido varios años, pero este año está un poquito más lozano. Y aquí estoy viendo, esto son semillas del macuguaní, de otro cuello que tenemos por ahí. Y ya vamos a aprovechar un poco, porque mire, aquí está el super L, que lo tenemos ahora aquí con las flores. Es un, os lo mostré el otro día, es un pedazo de crino, y mire, aquí están las lanzas de super L. Bueno, pues, quería enseñaros esto, el protagonista está aquí, fijaos, veis. Esto como dice, Spider Flower, o sea, flores de araña. Ese sería el tipo de flor este, tipo araña. Pues nada, este está bien. Quería enseñaroslo también, bueno, hasta la próxima.